El humano está buscando la fórmula de la vida eterna. De hecho, por imposible que parezca, puede que ya hayan nacido las primeras personas que vivirán hasta los mil años. Hay bastantes probabilidades de que muchas personas que viven ahora lleguen a cumplir los mil años. Pero ¿cómo conseguimos pasar de ser meros mortales a la inmortalidad? El día que nacemos estamos destinados a morir. Hoy exploraremos las técnicas que emplean los científicos para prolongar la vida. El desarrollo de partes del cuerpo humano en el laboratorio, la clonación de los vivos y la congelación de los muertos, y la construcción de robots asesinos de tamaño microscópico que vivirán dentro de nuestro cuerpo para acabar con las enfermedades. Esta serie investiga cómo lo imposible se convierte en posible y cuál puede ser su significado en el futuro. La vida eterna debería ser un derecho de todos. Esto es imposible. Vida eterna. Abril de 2008. Unos documentos clasificados caen en manos de la prensa y hacen saltar la alarma. El gobierno está llevando a cabo una operación secreta para extraer el ADN de todos los recién nacidos sin consentimiento. El gobierno actúa basándose en el derecho otorgado por una ley firmada el 24 de abril de 2008 por el presidente George Bush. La ley se conoce como Estudio Selectivo de Recién Nacidos para Salvar Vidas. Como parte del programa, los hospitales tienen el derecho de sacarle sangre a los bebés sin el permiso de sus padres. Posteriormente extraen de ella muestras de ADN y las guardan en los biobancos del gobierno para su utilización en experimentos genéticos. Este proyecto que luego se convirtió en ley con la firma del presidente Bush, significa crear un depósito permanente de material genético. El gobierno lo puede utilizar para el propósito que desee y se considera de su propiedad, pero esto establece un precedente muy peligroso. ¿Para qué quería el gobierno el ADN de sus ciudadanos? Una teoría es que se podría utilizar para encontrar la cura de enfermedades. Otra, que podría emplearse para hacer un seguimiento de la salud de una persona que nace con defectos genéticos. El lado oscuro de esto es que este ADN es ahora propiedad del gobierno. ¿Significa esto que la investigación genética va a estar dirigida por él? Si podemos desencadenar el ADN, podemos reconstruirlo como queramos. ¿Es el programa del gobierno un intento de eliminar genéticamente defectos no deseados? ¿O hay otra razón para impulsar este tipo de investigación? El hombre está buscando la fórmula de la vida eterna. Los avances en el desarrollo de medicinas y en la cirugía prácticamente doblaron nuestra esperanza de vida en el siglo pasado, que pasó de los 47 años en 1900 a los casi 80 de hoy en día. Si esta tendencia continúa, la inmortalidad es ya algo cercano. En teoría, con un biobanco genético, el gobierno tendría una clave más para resolver la incógnita de la inmortalidad. En realidad, ¿cuánto podemos vivir? Estos son Gertrude Baines y Walter Bruning, la mujer y el hombre más viejos de Estados Unidos. Gertrude nació el 6 de abril de 1894. Tiene 115 años. Walter nació el 21 de septiembre de 1896. Tiene 113 años. Según los diagramas de esperanza de vida del gobierno, ambos deberían haber muerto en la década de 1970. En su vida han vivido muchos cambios. Eran niños cuando estalló la guerra entre España y Estados Unidos en 1898. Tenían 20 y 17 años cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Pasaron la infancia sin ver jamás una bombilla. Gertrude tenía 9 años cuando los hermanos Wright pusieron a prueba el primer aeroplano. Y 75 cuando el hombre caminó sobre la luna. ¿Son Gertrude y Walter una visión de lo que puede ser el futuro normal de los supercentenarios? ¿Gente que supera de forma natural los 110 años sin los efectos del envejecimiento? Algunos dicen que 110 años puede ser el equivalente a la infancia en el futuro. Y quizá la gente pueda llegar a vivir mil años. Yo quiero vivir de forma indefinida. Ese siempre ha sido el objetivo de la humanidad. Creo que todos reconocemos que la muerte es una gran tragedia. Significa una pérdida enorme y creo que es justo lo que vamos a conseguir superar. La barrera que nos separa de la inmortalidad es la muerte. Desde el momento en que nacemos, en realidad empezamos a morir. Cada respiración, cada latido del corazón, nos hace dar un paso más hacia la tumba. ¿Realmente podemos vivir para siempre? Nuestra idea es reunir el conjunto de tareas que hay que realizar para lograr la vida eterna. Primera, alterar genéticamente las células para que no dejen de multiplicarse. Al mismo tiempo, esta es la clave para ralentizar el envejecimiento. Segunda, desarrollar miembros que nos valgan de sustituto. Tercera, evitar la pérdida de células sanguíneas. Cuarta, construir minúsculos robots médicos que puedan vivir en nuestros cuerpos y combatir cualquier enfermedad. No os creáis que esto es tan descabellado. Nuestro objetivo, ver qué técnica puede permitir la vida eterna. Todos aceptamos la muerte como una de las certezas de la vida. Nuestro cuerpo se deteriora a medida que envejece. El día que nacemos, estamos destinados a morir. Soy Charlie Rocoboli y soy médico de urgencias. Todas nuestras células pueden soportar un número finito de divisiones. Esta capacidad es comparable a la cantidad de gasolina que llevamos en el depósito. A medida que nos acercamos al final, las células empiezan a regenerarse con menos frecuencia hasta que dejan de hacerlo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde la capacidad para repararse. Todos vemos cómo envejece nuestro cuerpo por los cambios de aspecto que manifestamos. La edad es menos compasiva con nuestra piel. La piel está formada por varias moléculas. Entre las más importantes están el colágeno y la elastina. La elastina es precisamente lo que su nombre indica, un tejido elástico. La piel joven se estira y vuelve fácilmente a su estado original. Por eso no tenemos arrugas mientras somos jóvenes. Sin embargo, con el tiempo, la edad y la gravedad, esa piel tiene una tendencia a arrugarse y también pierde la capacidad para volver a su sitio. Mientras que los efectos del envejecimiento en la piel son visibles, dentro de nosotros ocurren otros cambios. Las fibras musculares se contraen. El contenido mineral de nuestros huesos disminuye y los hace más frágiles. Y las células del corazón también disminuyen. Lo que conduce a un bombeo más lento de la sangre. Aun manteniendo el estilo de vida más sano, parece que estamos programados genéticamente para morir. Pero tanto en la realidad como en la imaginación, siempre han existido excepciones. Como el personaje bíblico Matusalem, de quien se dice que vivió más de 900 años. Según el libro del Génesis del Antiguo Testamento, Matusalem vivió 969 años y murió. Matusalem es uno de los patriarcas bíblicos y se supone que vivió 969 años. Es la persona más vieja de la que se ha registrado noticia. Por lo menos en la Biblia. Algunos eruditos de la Biblia creen que durante la traducción del texto se distorsionaron algunas cifras. Y unidades que se suponía que eran meses acabaron siendo contadas como años. Otros eruditos de la Biblia no están de acuerdo. Porque defienden que si ese fuera el caso, algunos de los patriarcas de la Biblia habrían tenido un hijo a la edad de 5 años. Así que no sabemos exactamente cuál es el sentido de la historia. Mientras que la verdad sobre la edad de Matusalem continúa asombrando a los teólogos y sigue siendo un misterio, lo cierto es que la historia está llena de extrañas y fracasadas tentativas por alcanzar la inmortalidad. Los antiguos emperadores chinos ingerían cuerno de rinoceronte, bilis de oso, caballos de mar, jade e incluso oro en fallidos intentos por conservar la juventud. Esa búsqueda de la juventud incluso le costó a un emperador la vida. El emperador Ya-Yin, de la dinastía Ming, murió por ingerir una dosis letal de mercurio tras beber el supuesto elixir de la vida que habían creado sus alquimistas. Otras civilizaciones antiguas como la japonesa, hindú o griega, creían en las posibilidades curativas del agua, capaces de devolverle la juventud a una persona. Una leyenda que quizá luego hizo que Ponce de León creyese en la fuente de la vida. El hombre ha continuado su batalla contra la muerte. La medicina moderna casi ha hecho desaparecer enfermedades mortales como la viruela, la poliomelitis y la difteria. Nuestra guerra contra estas enfermedades ha aumentado la media de esperanza de vida en Estados Unidos de los 30 años que se alcanzaban en 1800 a los casi 80 que se cumplen en la actualidad. La sociedad moderna avanza cada día más rápido y con la modernidad han cambiado por completo los conceptos de esperanza de vida y de superación de la muerte. Entonces llegó un anuncio revolucionario. ¿Imposible? Decidirlo está en tus manos. En 2004 el doctor Aubrey de Grey, director general de ciencias de la Fundación Matusalén, anunció que en el 2060 la humanidad podrá vivir más años de lo que nunca se imaginó. Creo que es muy probable que mucha de la gente que vive hoy, quizá incluso adultos, lleguen a vivir mil años. Y eso es porque estamos desarrollando tecnologías que paliarán los efectos del envejecimiento hasta el punto de que la gente solo morirá de enfermedades que afectan actualmente a los adultos jóvenes. ¿Podremos realmente vivir hasta los mil años? El argumento del doctor Grey se basa en que el envejecimiento es solo otra enfermedad que puede y acabará curándose. Pero ¿cómo es eso posible? El deseo del hombre de engañar a la parca y alcanzar la inmortalidad dio lugar a mediados de los años 60 a una idea cuya polémica asombró al mundo. ¿Qué pasaría si congelásemos a los hombres, los almacenásemos durante décadas y los descongelásemos para devolverlos a la vida? El procedimiento se conoce con el nombre de criónica. El objetivo de la criónica es mantener a la gente en un estado de muerte legal que no es necesariamente biológica hasta que tengamos tecnología suficiente para ser capaces de recuperarlos de su estado de criopreservación y remediar la causa que provocó su muerte. 1966, Glendale, California. James Bedford, de 73 años y profesor retirado de psicología, está muriendo de cáncer. James responde a un anuncio publicado por un grupo formado recientemente, la Sociedad de Criónica de California. El anuncio ofrece la congelación gratuita a la primera persona que se ofrezca a someterse a un procedimiento poco conocido llamado suspensión criónica. La criónica se parece a las intervenciones médicas de urgencia. La sangre se retira del cuerpo y se sustituye con una solución que protege al cuerpo contra el frío extremo. Pero el auténtico principio de la criónica es que una vez que se mantiene alguien en nitrógeno líquido, esa persona puede permanecer en ese medio durante miles de años, sin ninguna alteración en su estado. El 12 de enero de 1967, James Bedford está a punto de convertirse en el primer paciente de un osado experimento por alcanzar la vida eterna. A medida que se acerca la hora de su muerte, su médico, el doctor Renold Abel, le acompaña en el lecho con enormes tanques llenos de hielo. En cuanto Bedford cierra los ojos y da su última bocanada, el doctor Abel empieza a envolver su cuerpo en hielo. El doctor Abel y su equipo le quitan a Bedford la sangre y la sustituyen con un anticongelante y dedican ocho horas a envolverlo en hielo hasta que quede totalmente tieso. Luego lo trasladan a Phoenix y lo colocan en una cámara gigantesca de nitrógeno líquido llamada Vaso Dewar. Este es el Vaso Dewar donde se conservó a James Bedford, que fue la primera persona en ser crío preservada. Su familia lo atendió durante las dos primeras décadas, pero el vaso empezó a tener problemas y lo metimos en uno de los vasos Dewar gigantes que tenemos en nuestra sala de cuidados. James Bedford fue un auténtico visionario, fue la primera persona en ser crío preservada. Lo fue muchos años antes que los demás y todavía sigue en ese estado. 41 años después, Bedford permanece congelado para la inmortalidad bajo los cuidados de Tanya Jones, presidente de la fundación Alcor Life Extension, la mayor instalación de criónica del mundo. Pero Bedford no está solo. Otros 84 pacientes están también metidos en cámaras. Estas personas están literalmente congeladas en el tiempo y no envejecen, pero todavía no están listas para ser descongeladas. Todavía no podemos revivir a las personas que están preservadas porque tenemos que disponer de la cura para la enfermedad que los mató, sea un problema del corazón o el envejecimiento. Todavía tenemos que encontrar la solución a las enfermedades que matan ahora a la gente, antes de poder despertarlos. La criopreservación consiste en un proceso de vitrificación que protege al cuerpo de la descomposición y de los cristales de hielo perjudiciales para las células. Esto se consigue bombeando nitrógeno líquido a los vasos Dewar, lo que mantiene a los cuerpos a una temperatura constante de 196 grados bajo cero. Esta es una cabina individual. Cada paciente que metemos aquí está rodeado por un material aislante y queda sujeto con estas correas. En cada uno de los vasos Dewar caben cuatro cabinas individuales. Y lo que hacemos es subir las cabinas y meterlas en los vasos Dewar para realizar la criopreservación a largo plazo. En cierto modo, estos vasos Dewar son cápsulas del tiempo. Transportamos a gente que hoy no tiene cura a un momento desconocido del futuro en el que la medicina podrá tratarlos y curarlos de su mal. La criónica es una especie de póliza de seguros a la desesperada. Es una forma de decir que si todo lo demás falla, al menos puedes confiar en que la tecnología del futuro sea capaz de curar tu problema, incluso tu muerte. Es una mirada hacia un futuro en el que la vida eterna será un derecho de todos. ¿Serán resucitados los muertos y volverán a caminar entre nosotros para disfrutar de la vida eterna? Con la tecnología actual no podemos resucitar a ningún paciente criopreservado. Pero creo que nos acercamos bastante. Así que yo estoy pagando un seguro de vida para criopreservarme en cuanto me declaren legalmente muerto. En este momento la criónica es todavía una fantasía de la ciencia ficción. Pero estas mismas palabras se utilizaron para describir otro procedimiento atípico. Una operación que significó un enorme avance en la prolongación de la vida. 3 de diciembre de 1967. Solo 11 meses después del experimento de James Bedford, el primer paciente de la criónica, se produce otro delante histórico en la búsqueda del hombre por la inmortalidad. El lugar, un pequeño hospital en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El doctor Christian Barnard hace preparativos para conseguir lo imposible. Realizar el primer trasplante de corazón entre humanos. Pero encontrar a un paciente voluntario es un problema. La idea de sacar el corazón todavía caliente de una persona recién fallecida y de colocárselo a otra persona parecía algo monstruoso. Sonaba a las películas de Frankenstein. A pesar de la susceptibilidad levantada, en noviembre de ese año Christian recibe la llamada que esperaba. El primer paciente que se ofreció voluntario para este tipo de trasplante de corazón fue Luis Waskansky. Un tendero de 54 años que padecía diabetes y una forma terminal de enfermedad cardíaca. Necesitaba un corazón nuevo y se ofreció para someterse a esta operación de tanto riesgo en la época. Pero el doctor Barnard se pregunta dónde encontrará un donante sano de corazón para el trasplante. En esa época, la gente no estaba tan acostumbrada a la idea de donar órganos y el hecho de que un médico se acercase al familiar de un recién fallecido y le sugiriese la posibilidad de quitarle el corazón para implantárselo a otra persona tenía tintes macabros. Pero hubo una familia que demostró su valentía y una visión distinta de las cosas. El 3 de diciembre de 1967, un coche atropella a Denise Darbal, de 24 años, y le provoca graves daños cerebrales. Cuando a su padre le preguntan si donaría el corazón de Denise, el padre dice que sí. El doctor Barnard y el equipo de cirujanos se ponen manos a la obra para quitarle el corazón enfermo a Luis Waskansky y sustituirlo con el corazón sano de Denise. La operación duró nueve horas. El doctor Christian Barnard tuvo que reunir a un equipo de 27 personas para mantener en todo momento al paciente bajo control y asegurarse de que el corazón nuevo estaba sano durante la extracción al donante y durante su colocación en el pecho del receptor. Los médicos salen tras las nueve horas de operación conscientes de haber sido pioneros en superar una nueva barrera. Los médicos han realizado con éxito el primer trasplante de corazón entre humanos. La humanidad ha dado un valiente paso adelante en su búsqueda de la vida eterna. Actualmente cualquier miembro del cuerpo se puede sustituir igual que el silenciador o el carburador del coche. El trabajo de un cirujano es muy semejante al que realiza un mecánico cuando sustituye una pieza de un coche. Lo que pasa es que aquí hay menos posibilidades de cometer un error. Si tienes un problema con una pieza del coche y sigue haciendo ruido, vuelves al taller a que te la vuelvan a cambiar. Pero si cometes un error durante una operación y esa persona se muere, no hay segundas oportunidades. Descubrimos la manera de sustituir los órganos destruidos o defectuosos. Y cuando eso ocurrió, alguna gente empezó a pensar que quizá se podía empezar a derrotar a la muerte. Que quizá en algún momento llegásemos a vivir para siempre. Pero a pesar de los beneficios, los trasplantes también tienen un lado oscuro. El éxito de los trasplantes ha sido también nuestra perdición. Cada vez hay más gente que cree que puede mejorar su vida o salvarse con un trasplante. Y el resultado ha sido que hay más gente esperando por riñones, hígados y corazones que órganos disponibles. Y mucha gente muere esperando a que le llegue el suyo. Bill Wall es uno de los afortunados. Bill no solo se ha sometido a un trasplante de corazón, sino a dos. Tuve muchísima suerte. Estaba ingresado en Tucson, en Arizona, en la clínica Sarber-Harr, del University Medical Center, cuando recibí el corazón de Brady Michaels, actor y especialista aéreo de 36 años. Pero la oportunidad de vivir más tiempo tuvo extraños y escalofriantes efectos secundarios. En cuanto el corazón del donante empezó a latir en su pecho, Wall empezó a notar cambios en el gusto, las emociones y el temperamento. Bill Wall dejó de ser la persona que era. Desde el trasplante he desarrollado una serie de aptitudes totalmente opuestas a lo que era. Empecé a tocar la batería. Uno de los ídolos de Brady era Buddy Rich y Brady se relajaba normalmente tocando la batería. Ahora me ha dado por la tecnología. Y quizá el cambio más notable que atribuyo a Brady es que, después del trasplante, de repente quería ayudar a la gente. Esta sensación se llama memoria celular. ¿Es posible que los órganos humanos lleven dentro parte de nuestra personalidad y que esta pueda cambiar incluso la del receptor? He oído a varios pacientes hablar de que sus gustos son los de sus donantes o que sus hábitos son los de sus donantes. De hecho, esa es una de las razones de que tengamos dudas sobre realizarse no trasplantes, es decir, trasplantar órganos de un animal a un humano. No me parece demasiado descabellado decir que puede haber cambios, pero todavía no conozco datos que apoyen esta teoría. La verdad es que no me sorprendería que alguien a quien se le ha trasplantado el corazón o el riñón de otra persona se entere de cosas de esa persona y acabe pensando que manifiesta rasgos de su personalidad. En el caso de Wall, la reacción fue positiva. Pero ¿qué pasaría si el donante tuviese tendencias violentas o impulsos incontrolables? Podríamos hacernos la pregunta de manera infinita y por eso es importante tenerla en cuenta. Ha habido casos en los que el corazón procedía de alguien no especialmente bueno y los pacientes lo notaron. La memoria celular está en los órganos principales, como los pulmones o el corazón, depositarios de una gran cantidad de ADN, de buena parte de la personalidad del donante. La memoria celular es algo que no está demostrado. La gente debería consultar a su médico si por alguna razón nota algo extraño. Pero hay una persona que quizá demuestre que es un aspecto indiscutible. Anthony está cultivando órganos, un paso hacia un futuro en el que la gente no morirá, sino que cambiará de órganos una vez tras otra. Actualmente disponemos de cantidad de células que se pueden utilizar para crear tejidos y órganos para el futuro. ¿Es este el secreto de la vida eterna? ¿Utilizar tejidos de los muertos para cultivar miembros humanos en frascos? La capacidad de trasplantar órganos igual que se cambia en las piezas de un coche ha abierto las puertas hacia la vida eterna. Pero el mayor obstáculo para el desarrollo de esta tecnología es la falta de donantes de órganos. Para lo cual hay un médico que ha encontrado la respuesta. Su idea, cultivar tejidos de repuesto utilizando a los muertos. Anthony Atala es una de las máximas autoridades mundiales en regeneración de tejidos. Anthony creó la primera tienda de órganos del mundo, un almacén que fabrica órganos humanos. También dirigió el equipo que desarrolló el primer órgano creado en laboratorio y que fue implantado en un humano, una vejiga. Además de las vejigas, también han perfeccionado uretras y vasos sanguíneos. En los próximos 20 años esperan ser capaces de crear riñones, hígados, páncreas y hasta corazones. Estamos a punto de tener la opción de comprar cada órgano de nuestro cuerpo mediante pedido a la carta. La reacción natural del cuerpo que recibe un órgano de otra persona es rechazarlo. A nosotros se nos ocurrió que tenía que haber una solución mejor. ¿Qué tal si cultivamos las células del paciente y hacemos tejidos con ellas? ¿Y cuál es el ingrediente mágico que permite crear un órgano fuera del cuerpo? La célula madre. Nos dimos cuenta de que estas células se duplicaban cada 36 horas y que seguían creciendo y creciendo sin parar. Así que de repente encontramos una fuente de células que podía autorrenovarse y que podía proporcionar células suficientes para tratar a miles y miles de pacientes. Las células madre son extraordinarias. Una de las características que define a las células madre es su capacidad para formar tejidos nuevos y autorrenovarse al mismo tiempo, es decir, que sufren una regeneración continua. Así que, en cierto modo, estas células, tan increíbles, son una fuente inagotable de tejido nuevo. Pero, ¿de dónde sacar estas células milagrosas para utilizarlas en el cultivo de órganos? Nos dimos cuenta de algo que ya era sabido, que las células del embrión se encontraban en el líquido amiótico que envuelve al bebé en desarrollo y a las secundinas, el conjunto de placenta y membranas. Podíamos conseguir que estas células se reprodujeran y así disponer de un banco de células madre. Se le llama regeneración de tejidos. Y así es como funciona. Utilizando los órganos de un cadáver, el doctor Atala raspa todo el tejido, dejando solo el esqueleto del órgano. Y luego hace una pequeñísima biopsia del tamaño de un sello de correos del órgano enfermo del paciente. A partir de ahí recoge células, las mezcla con células madre embrionarias y las hace multiplicarse en un cultivo. En unas semanas ha cultivado suficientes células para cubrir un campo de fútbol. Finalmente dispone las células nuevas sobre la estructura del órgano y de manera semejante a la formación programada de un cristal, se forma el nuevo órgano. Este es el esqueleto de una oreja creada a partir de un cadáver. Introduciendo células madre, el doctor Atala espera ver una oreja nueva en solo ocho semanas. Partimos de una especie de esqueleto celular hecho con materiales específicos y a partir de ahí podemos cultivar células de un corazón, de un hígado o de un riñón y crear un órgano totalmente nuevo que se le puede trasplantar a la persona que lo necesite. Uno de los primeros tejidos sobre los que trabajamos fue la vejiga. Después de trabajar año tras año con esta tecnología, llegó un momento en que teníamos tantos datos y tanta experiencia que lo único que nos quedaba por hacer era probar los órganos en pacientes y ver cómo funcionaban. El doctor Atala ha tenido mucho éxito en la creación de órganos. Sus uretras y vejigas hechas a medida se han utilizado en más de 70 trasplantes y han prolongado la vida de pacientes que de no ser por él habrían muerto de forma prematura. Pero ¿qué pasaría si pudiésemos ir un paso más allá? Si en vez de reemplazar órganos creásemos copias enteras de nosotros mismos y transfiriésemos la conciencia de nuestro cuerpo a nuestro clon. Es decir, si creásemos verdaderos Frankenstein. Puede que eso esté más cerca de lo que pensamos. 1996. Los científicos Ian Wilmot y Keith Campbell trabajan en secreto en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia. Su proyecto, un asunto polémico. La clonación de una oveja a partir de una célula de una oveja adulta. Algo que muchos científicos veían como un imposible. Para hacer el clon, lo primero fue extraer un óvulo y retirar todo su material genético. Luego extrajeron un núcleo celular de la oveja que querían clonar y lo introdujeron en el óvulo vaciado. Si la fusión funcionaba, la célula creada sería una réplica exacta del original. Pero el primer intento fracasa. A pesar del revés, el equipo de científicos sigue intentándolo hasta 277 veces. Finalmente, en el intento 278 lo consiguen. Un óvulo clonado. El óvulo clonado se implantó en una madre portadora. Y cinco meses después, tuvo lugar un parto con repercusión internacional. Había nacido Dolly, el primer mamífero resultado de una clonación. Aquel gigantesco avance definió el estatus de la vida y la inmortalidad. Dolly vivió seis años y dio a luz a seis corderos antes de morir. También fue la causa de acalorados debates y polémicas. Muchos se preguntaban, ¿será el hombre la siguiente cobaya? La clonación es una técnica extremadamente compleja llena de fracasos. Me parece totalmente normal que la gente se preocupe por los usos que se le pueden dar a la clonación. Sin duda, implica riesgos para la salud. Los mamíferos clonados han acabado teniendo pequeños defectos que nadie esperaba. No son necesariamente réplicas saludables de los animales de los que fueron clonados. En el mundo de la biología hay un AD y un DD, antes de Dolly y después de Dolly. La vida puede brotar de nuevo a partir de la vejez. Entonces, ¿es la clonación nuestra fuente de la juventud? ¿Nuestro elixir mágico de la inmortalidad? La investigación en clones de un científico abre las puertas todavía más hacia la vida eterna. El doctor Robert Lanza investiga la resurrección de especies extinguidas de animales a partir de la clonación de su ADN. Hemos creado ganaderías enteras. Hemos clonado un gaur, también hemos clonado a un animal conocido como banteng. De hecho, las células estaban congeladas y lo que hicimos fue resucitar a un animal que había muerto hacía un cuarto de siglo. Yo creo que cada vez se van a utilizar más estas técnicas y que no solo se van a clonar organismos completos y especies en extinción, sino que se van a clonar tejidos y células que se puedan utilizar para restaurar tejidos dañados y aumentar la longevidad. Pero el doctor Lanza es tajante cuando se trata de humanos. Toda la comunidad científica está de acuerdo con que la clonación humana no solo no es ética, sino que no es segura, lo cual no quiere decir que la gente no la utilice en el futuro y que abuse de ella. Imaginen las implicaciones de esta tecnología. Parque Jurásico podría convertirse en realidad. Incluso los muertos podrían resurgir de sus tumbas. Pero para vivir para siempre en sentido estricto, primero tenemos que encontrar la manera de hacer que nuestros cuerpos sean invulnerables a las enfermedades y al proceso de envejecimiento. Y puede que la respuesta a nuestro futuro eterno esté en los horrores del pasado. La búsqueda de la vida eterna ha conducido a los científicos por caminos muy diversos. Quizá el más extraño, la idea de que quizá la sangre joven pueda contener el elixir de la inmortalidad. Por extraño que parezca, es una noción que se puede remontar a la Transilvania del siglo XVI y a una condesa llamada Elizabeth Bathory. Madame Bathory era una condesa húngara que vivió en el siglo XVI. Pero más bien se la conoce por ser la primera asesina en serie de la historia. Durante su vida, si las acusaciones son ciertas, torturó, agredió sexualmente y asesinó a más de 600 jóvenes. Bathory mataba a las chicas para bañarse en la sangre de vírgenes y conservarse así joven para siempre. Pero no hay pruebas de que ese sea el motivo real de los asesinatos. Aunque los detalles de sus motivos son confusos, parece que la idea de Madame Bathory de utilizar la sangre de las jóvenes para combatir el envejecimiento tuvo un profundo impacto. De hecho, es más que una mera coincidencia que uno de los seres más malvados de la literatura proceda de su tierra, Transilvania, y que al igual que Bathory, su insaciable sed de vida eterna sólo pueda ser satisfecha con la sangre de sus jóvenes víctimas. Nuestro personaje no es otro que un vampiro legendario, el Conde Drácula. La historia de los vampiros, de seres o espíritus que chupaban la sangre, la vida y la vitalidad de los seres humanos es muy antigua y se difundió por todo el occidente de Europa, además de existir en otras culturas del mundo. Yo creo que quizás surgió en tiempos antiguos porque la gente veía cómo otras personas se debilitaban, se consumían y morían y buscaban una explicación a este fenómeno. Con la publicación en 1897 de Drácula, el clásico gótico de Bram Stoker, los vampiros se convirtieron en los monstruos más temidos del folclore popular. Con su hábito de chuparle la sangre a sus víctimas hasta robarles la vitalidad, siempre se los identificó con la inmortalidad. En aquella época había muchas epidemias y plagas que causaban numerosas víctimas. Se creía que el espíritu del fallecido podía regresar y quizás extraer la vitalidad de sus parientes vivos y provocar también su muerte. Yo no creo que los vampiros chupasen la sangre de la gente para obtener la inmortalidad, sino que eran seres espirituales que no estaban sujetos a las mismas leyes de la mortalidad a las que están sujetos los humanos. ¿Pero qué hay de las leyes de la ciencia? ¿Hay algún vínculo científico entre la sed de los vampiros por la sangre joven y la inmortalidad? Quizá estén más relacionados de lo que nos creemos. Es interesante pensar en los relatos de vampiros que surgen a lo largo de la historia, en cómo la sangre joven, las secreciones de los jóvenes, podían ayudar a la gente a conservar la juventud, aunque no está claro de dónde proceden tales ideas. Lo que ocurre es que ese pensamiento coincide con nuestra idea de que quizá haya factores en los individuos jóvenes, en los ratones o en los humanos que favorecen la juventud. El doctor Rando lleva tiempo estudiando la sangre joven y ha descubierto que un cuerpo joven es como un coche recién salido de fábrica. Todo es nuevo y funciona a la perfección. La sangre joven produce una proteína llamada delta que tiene cualidades reparadoras. En la sangre vieja los niveles de delta caen. El doctor Rando sospecha que cuando se hace una transfusión de sangre joven a un cuerpo envejecido la sangre joven realiza la labor de un mecánico reparar la sangre vieja y desgastada. La ciencia ha demostrado que detrás del deseo de sangre de los vampiros y de la adquisición de la inmortalidad hay una base real. Para comprobar esta teoría el doctor Rando realizó un extraño experimento en 2007. Seleccionó a un ratón viejo y a un ratón joven y conectó sus aparatos circulatorios. A medida que la sangre del ratón joven entraba en la del viejo ocurrió algo extraordinario. Nos dimos cuenta de que las células madre del ratón viejo respondían mucho mejor. Por ejemplo, las heridas musculares curaban mucho más rápido. La apariencia física no era la de un ratón más joven pero sí descubrimos pero sí descubrimos que determinados tejidos que habían sufrido daños curaban más rápidamente. El trabajo de Thomas Rando con los ratones por lo menos sugiere que es posible transferir cierta juventud y vitalidad de los organismos más jóvenes a los más viejos. Por lo visto las células o algún otro factor de la sangre son capaces de revitalizar los organismos más viejos. Quizá nuestra mayor esperanza esté en una tecnología más desconocida que las transfusiones de sangre. La implantación de diminutos robots en la corriente sanguínea con el fin de reparar las células y conseguir la vida eterna. No estamos hablando de ciencia ficción. El secreto de la búsqueda de la inmortalidad por el hombre podría estar en un extraordinario invento de la tecnología invisible a primera vista. Robots más pequeños que una mota de polvo pero con capacidad para reparar las células en cuanto empecemos a dar muestras de envejecimiento o desgaste. En un laboratorio de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte esta tecnología aparentemente imposible se está haciendo realidad. No estamos hablando de ciencia ficción. Ya hemos inventado gasas para las quemaduras que matan a las bacterias sin utilizar antibióticos. Así las bacterias no se hacen resistentes a los antibióticos. El causante de esto son las nanopartículas de plata que ya se emplean en la actualidad. Los nanorobots son la última arma de alta tecnología diseñada para combatir la enfermedad. Su objetivo buscar y destruir los virus mortales. Estos increíbles robots de la sangre construidos fundamentalmente de carbono son como un millón de veces más finos que un pelo humano. Si pongo uno de estos robots que tiene un ancho de un nanómetro y medio al lado de una cadena de ADN el ADN podría envolverlo. Así de pequeño es. Estos diminutos asesinos se construyen uniendo átomos y moléculas microscópicos y tienen el aspecto de unos seres un tanto peculiares. Se les puede denominar parásitos manufacturados con increíbles cualidades curativas. Una de las claves de la inmortalidad es la erradicación de las enfermedades terminales como el cáncer que mata a siete millones de personas al año. Una vez inyectados en la sangre los nanorobots localizan el tumor y se adhieren a él. Desde el exterior se proyecta un rayo láser que atraviesa la piel y calienta las partículas de plata del nanorobot y se produce una reacción química que destruye el tumor. El doctor Carroll ha comprobado en su laboratorio la eficacia de nanorobots para curar el cáncer en los ratones. Los resultados son sorprendentes. Hemos desarrollado una máquina que se puede introducir en el cuerpo para atacar un cáncer. Y aunque no podamos ver el cáncer en un IRM u otra modalidad de visionado hemos comprobado que el tumor desaparece. Es rápido. No se reproduce y los animales están totalmente sanos. Aquí vemos a los robots rodeando un tumor. Este ratón tiene un tumor. Esto de aquí. En cuanto introdujimos los robots en el ratón empezaron a acumularse aquí, en el tumor. El tumor aparece como una mancha negra porque lo tapan las nanopartículas. Este tumor ha sido atacado por las nanopartículas y éstas lo van a matar. ¿Pero qué pasaría si estos nanoasesinos se volviesen contra su huésped y empezasen a atacar los órganos sanos de nuestro cuerpo? ¿Correríamos el riesgo de ser destruidos desde dentro? ¿Podría esta tecnología diseñada para prolongar la vida acabar acortándola? No sé si somos suficientemente responsables para manejar esta tecnología y ostentar esta clase de poder. Si la utilizamos para curar el cáncer, genial, pero tal como hemos sido a lo largo de la historia, yo tengo el presentimiento de que somos capaces de convertirla en un arma biológica de destrucción masiva. Y creo que ahí está el peligro de la biotecnología, que se puede hacer muchísimo bien, pero también se puede provocar mucha destrucción. Corremos el peligro de introducir en el cuerpo aparatos que no deberían estar dentro de nosotros. De hecho, pueden utilizarse para el mal, aunque también se pueden utilizar para protegernos de los males que existen en la actualidad. Al parecer, nos encontramos al límite de un fenómeno conocido como velocidad de escape. Tener una esperanza de vida indefinida y prevenir y curar por completo el envejecimiento. Lo imposible está cada vez más a nuestro alcance. Vivir hasta los mil años o más está dejando de ser un sueño. Pero ¿hasta qué punto no sería una pesadilla? Actualmente, la Tierra sufre el desgaste de soportar una población de más de 6.500 millones de personas. Valiosos recursos naturales como el alimento y el agua están al límite de sus posibilidades. Imaginen un mundo donde la población no deje de crecer. ¿Qué nos pasaría si jamás estuviésemos amenazados por la muerte? Si nuestra actividad dejase de tener consecuencias, si las relaciones pudiesen continuar eternamente, yo creo que eso eliminaría en buena medida lo que nos define como humanos y que esa prolongación de la vida no sería una panacea sino un auténtico infierno. Algunos ven la inmortalidad no como el infierno sino como el amanecer de una nueva era revolucionaria y fascinante donde ya no pesará sobre nosotros el pensamiento de la muerte y el envejecimiento. Una era en que seremos capaces de cumplir nuestros sueños y deseos. ¿Por qué tenemos que morir? A lo mejor el caso es que a lo largo de la historia la muerte siempre ha tenido sentido. Pero ahora podemos decidir si queremos que esa sea la misma realidad del futuro.